El defensa de Monarcas, Adrián Aldrete, se recupera rápidamente de la lesión que le aqueja en el muslo derecho. Trabaja de manera separada del resto del grupo y realiza dos sesiones de rehabilitación cada día a fin de superar lo antes posible su estado físico. He mejorado mucho. La verdad no pensaron que iba a evolucionar tan rápido, pero me ha servido mucho y aparte he hecho mucha rehabilitación. Ya en esta semana o máximo la otra empezaría a entrenar con el grupo. Aunque el reporte médico de la institución asegura pasarán todavía dos semanas para que Adrián empiece a entrenar normal, el también seleccionado nacional quiere saltar cuanto antes a las canchas, seguir trabajando y tener la posibilidad de un nuevo llamado al representativo nacional. Yo platiqué con Aguirre y eso es bueno, es una oportunidad que me están dando, entonces por lo mismo quiero recuperarme lo antes posible. Eso quiere decir que le está gustando mi trabajo y que hay posibilidades de estar convocado todavía, de ir. Entonces mientras las haya yo tengo que seguir trabajando y recuperarme para pensar en el equipo y en la selección. Miguel Zaba también está lastimado y no entrenó con el grupo, tiene un traumatismo en el muslo anterior izquierdo.